Bienvenidos a te lo cuento en minutos y en el día de hoy os voy a contar unas historias sobre animatrónicos déjame en los comentarios cuál de estos animatrónicos es más siniestro para ti y también tengo una sorpresa para vosotros recuerda de apoyar el vídeo con un escalofriante me gusta y si lo compartes ningún animatrónico irá por ti ahora sí apaga las luces y sube el volumen la historia empieza en una pizzería están celebrando un cumpleaños este hombre se llama bray y es uno de los encargados del cumple conocemos a aiden que ha ganado muchos puntos ahora quiere canjearlos para que el protagonista de la pizzería le haga el show vamos a que el panda nos dé el show ese es un verdadero hombre y por lo visto se trata de un oso panda animatrónico aparece bray y le dice a los chicos que vuelvan dentro de una hora más o menos porque el animatrónico pandorys está cenando quieren atrás pandorys en su descanso para cenar así que vuelvan en una hora vamos viejo en serio si en serio así es todos los niños van a comer pizza pero aiden usa su técnica ninja y le quita las llaves a bray el niño las usa para activar el animatrónico pandorys y por fin vemos a esta criatura en acción hola soy pandoría panda cuál es tu nombre aiden oh eso es un muy bonito nombre te gustaría que te dé un show solo para ti el chico poco a poco se va acercando al animatrónico aiden le dice que lo suelte y que haga su show pero el animatrónico no lo suelta no puedo respirar alguien por favor ayúdeme por favor alguien aiden ok todos tendrán una una para ti mientras en la zona de las pizzas unos niños se dan cuenta de lo que está pasando y bray ve que no tienen las llaves de activación No, 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 no otra vez, no, no, no Y aquí hay un detalle muy importante, escuchen Esto significa que no es la primera vez que Pandoris se come a un niño Está claro que Aiden arruinó la cena de Pandoris y por eso se lo comió Pero ahora me pregunto, ¿y cuál era su cena? ¿Otro niño? Déjame tu teoría en los comentarios Y llegó el momento de la sorpresa, ya que lo que van a ver a continuación no es ningún resumen de alguna película Corto o serie, son grabaciones reales sobre animatrónicos siniestros Muy atentos El chico entró completamente solo a la casa abandonada A continuación ve una especie de radio, máquina que desconozco Este animatrónico no está completo Vemos una cara robótica con sus ojos Interesante, un animatrónico gorila De repente, se activa uno de los animatrónicos de la casa El chico no entiende nada El ambiente cada vez es más escalofriante El chico no entiende nada Parece que otro animatrónico también cobra vida El hombre está muy asustado Y decide irse de la casa Estos niños son jóvenes youtubers Que quieren grabar algo viral Para que muchas personas conozcan su canal Explican que llevan investigando mucho tiempo A un coleccionista de animatrónicos Y otras cosas escalofriantes Dicen que hace poco Ese hombre sacó de su maletero del coche Algo fuera de lo normal No era un animatrónico Era una persona Una mujer Los chicos tienen la teoría De que el coleccionista es un asesino Incluso tienen una teoría De que dicen que dentro de los animatrónicos Se pueden ocultar Cadáveres Encuentran al famoso ratón De Chucky Cheese Los niños No se creen lo que están viendo Eso si Por ahora No han encontrado Nada de otro mundo Oh my god Dude What? What the heck? Why are they even in here? I don't know That was like probably like the backstage Ow It's like warm It's like a backstage No that Where we just were It's like probably the backstage Of Showbiz Pizza Yeah man Why is it so like right here? This guy must be like a collector Or something He's been here for such a long time What the heck is it? Dude is this Showbiz Pizza? Dude that's That's Billy Bob And that's Looney Bird Oh my god Like everything is here Like Holy crap Wow This is This is just insane All the parts And like There's a costume set Right there Look at these pictures There They look like they're like Something I don't find them That's Beach Bear Oh my god What the heck What the heck What the heck What the heck De repente se escucha una melodía De una caja de música Los niños se ponen nerviosos Y huyen del lugar What the heck 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 Go 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 I'm done I'm done I'm done I'm done I'm done I'm done You gotta get out You gotta get out Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que te haya gustado mucho Si es así Regálame un escalofriante like Comparte el vídeo para mucho más Suscríbete y activa la campana Para que no te pierdas Ninguno de los resúmenes Y sobre todo Recomienda Y sobre todo Recomienda este canal Te lo cuento minutos Para que la familia poco a poco Sea mucho más grande Un fuerte abrazo Nos vemos muy Pero que muy pronto ¡Suscríbete y activa la campana!